Mira y escudriña lo que está en la Biblia Escucha y analiza que lo que te predique no sea mentira Mira y escudriña lo que está en la Biblia Escucha y analiza porque Dios no es liberalista Ya no necesito de sustancias, mi alma ya encontró la calma dejando atrás las ansias Ahora siento angustia por la falta de palabra Predicadores hablando de incoherencias y el pueblo adoptando su insolencia Por falta de conocimiento mi pueblo se está perdiendo Apostólicos, bautistas, pentecostés, doctrinas peleándose Por saber quien el más sabio es, creyéndose el don ciencia Sin enterarse que con el don no cuentan Pero se creen sabios en su propia inteligencia Ya basta de tanta incongruencia La palabra clara es, póngase a leer Aquí no negociamos con bastardos, petardos Reptil, iluminatis, el ojín vendrá a aplastarlos Así es como se hace y lo hacemos A que discernimiento firmes no retrocedemos Son tiempos confusos, infiltran a la iglesia Los líderes vetidos, fallan con negligencia Lindo el materialismo, junto a la mente abierta El evangelio escrito, cambiarlos a anatema LGBT es luz del mundo y Kingdom Now Víctimas de jesuitas huyan fuera, vamos out Genesis, Shofar, Abner y el Yoa Contra las muchas aguas las abrimos como proa Mira y escudriña lo que está en la Biblia Escucha y analiza que lo que te predique no sea mentira Mira y escudriña lo que está en la Biblia Escucha y analiza porque Dios no es liberalista Que rápido se les acabó el gozo Cambiaron oraciones por el ocio Convirtieron la casa de Dios en un negocio A falta de santidad a Shumorposos Pues que oso, ya no predican la senda antigua Ahora son artistas de vitrina Cobran por dar doctrina No les gusta predicar en las esquinas Y no van a tu ciudad si no les rentas limosina Tienen doctrina humana que confunde a la gente Lobos disfrazados de ovejas inconscientes Que dañan los corazones y las mentes Lean Galatas, uno ocho y sean conscientes Escudriña la escritura que perdura Con soltura más fuerte que una cultura Rompe con la dictadura de un asalariado Se apacientan a sí mismos con lo que han robado Riqueza y falsas profecías Esto han predicado Su ego adelante y la Biblia a un lado Como los mormones y su ángel Moroni Fueron engañados con falso testimonio Moroni o el hinduismo y su anciano Gandhi Caminos perversos que dañan más que el brandy Este mensaje no te lo da un apóstol Un siervo te dice levanta el rostro Ya deja el pecado que no pasas agosto Tu alma en el infierno es un alto costo Mira y escudriña lo que está en la Biblia Escucha y analiza Que lo que te predique no sea mentira Mira y escudriña lo que está en la Biblia Escucha y analiza Porque Dios no es liberalista Un buitaja MX Hey yo Cultura Santa Con honor a Azteca Escudriña Escudriña